Estamos en comunicación con Leandro Trica, coordinador del programa Repro. En esta oportunidad los saludamos desde Catamarca, en este caso Canal 5, Airevisión, Catamarca es noticia. Muchas gracias por estos minutos Leandro, y en esta oportunidad es para comentar que ya comenzó la inscripción para el programa Repro 2. Bien, ¿qué tal Ramiro? Saludo para vos y para toda la audiencia. Así es, estamos, como vos bien decís, estamos en periodo de inscripción para el programa. Inició el día 26 de abril y va a estar abierta en inscripción hasta el día 3 de mayo. Y en esta oportunidad, coméntenos cuáles son los requisitos para que las personas o la empresa accedan a este beneficio. Dale. Bueno, primero les voy a contar de qué se trata el programa. Es una ayuda económica para aquellas empresas o empleadores que están en una situación de crisis. Están atravesando una contracción en lo que es facturación o producción a raíz de esta situación que estamos atravesando por el COVID-19. Bueno, respecto a requisitos, a ver, me parece importante primero contarles cómo nosotros dividimos las actividades. Tenemos tres sectores y en base a cada sector vamos a pedir distintos requisitos. Así que, primero les comento el primero, el sector crítico. El que nosotros, digamos, desde el Estado Nacional, hemos tomado la decisión de acompañar y incrementar la ayuda. Estábamos llegando con 12.000 pesos por relación laboral. Y a partir de esta presentación va a ser de 18.000 pesos a este sector, que es el turístico, el deportivo, el gastronómico y el cultural. A ellos lo que les vamos a estar pidiendo únicamente va a ser que nos presenten la facturación y el índice de liquidez. No le vamos a pedir balance y ningún tipo de documentación adicional. Después tenemos el sector afectado no crítico, que es el resto de las actividades de la economía. Entendemos que quizás tienen otro grado de posibilidades o que quizás no están tan restringidos. Entonces ahí la ayuda va a ser de 9.000 pesos. Y bueno, lo que le vamos a estar pidiendo es balance en el caso de las empresas, facturación y una serie de indicadores. Tampoco mucho más complejo, pero bueno, obviamente que hay una diferenciación respecto a los sectores críticos. Y por último, el sector de la salud, que sin dudas es un sector que en estas situaciones está al frente de la pandemia. También estamos acompañando con 18.000 pesos. Y bueno, respecto a la documentación, es similar al no crítico. Balance en caso de empresa y si no, únicamente los indicadores. Leandro, teniendo en cuenta las últimas novedades en cuanto a nivel nacional y aquí también en la provincia de Catamarca, con la extensión de lo dispuesto por el presidente. Por ejemplo, en Catamarca estamos en etapa roja. ¿Está previsto que esto continúe si la situación de pandemia se agrava aún más? Sí, sí. Sin dudas. Obviamente que estamos en sintonía con las medidas que está tomando el presidente. La ayuda está prevista que, bueno, obviamente esté... Mientras esté la necesidad, la ayuda va a estar. Sí aclarar que esto es un programa, un beneficio, mejor dicho, carácter mensual. Es decir, todos los meses las empresas se van a tener que ir inscribiendo. Pero sí llevarle previsibilidad y tranquilidad a todos los sectores. De que, bueno, esto es un programa, digamos, vigente y, digamos, permanente. Y está previsto que, mientras esté la pandemia, obviamente vamos a estar acompañando a las empresas y a los sectores que lo necesiten, ¿no? Bien. Recordemos hasta cuándo va a ser la inscripción para el Repro 2. Bien. La inscripción para el Repro 2 va a ser hasta el día 3 de mayo, ¿sí? Una cosa que me gustaría aclararte, no sé si tenemos tiempo, es una medida adicional, ¿sí? Para el sector gastronómico, pero en este caso independiente. Es decir, es muy similar a lo que les expliqué recién. Lo que pasa es que entendemos nosotros que, digamos, el rubro tiene la particularidad, sobre todo las pequeñas unidades productivas, hasta 5 trabajadores, que obviamente el emprendedor, el autónomo, el monotributista es uno más. El que emprendió, por decirlo así, el comercio, el restaurante, o el boliche, como queramos llamarlo. Entonces vamos a estar llegando, además de la ayuda a los trabajadores, con 18.000 pesos, al propio autónomo, ¿se entiende? Puede ser también alguna situación de que haya una persona única, si un sujeto que no tenga empleados a cargo, pero que él sea monotributista o autónomo y tenga un comercio o algún tema relacionado con gastronomía, y también vamos a estar llegando con ellos con esta ayuda. Es muy similar, es en la línea de Repro, y lo único que le vamos a estar pidiendo, la diferencia de Repro, obviamente por el carácter de la información que tiene es facturación, y que haya cumplido con al menos 3 de los últimos 6 obligaciones fiscales frente a AFIP, únicamente. Y obviamente el CBU del autónomo, que nosotros no lo tenemos registrado en AFIP, pero bueno, después sí, para los trabajadores, tanto en Repro como en este programa, el CBU y los trabajadores nos lo suministran AFIP, y es donde nosotros depositamos las ayudas. Leandro, como modo de balance, la importancia en este caso del Estado, de asistir a la empresa y ahora los autónomos monotributistas, en este caso para poder paliar un poco el sistema de crisis que se está viviendo, ¿no? Sí, tal cual. Sí, 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 es una ayuda. Yo lo que les puedo contar es, la verdad que a la provincia estamos llegando, o les puedo contar los números de la provincia, me parece importante destacarlo, ya hemos asistido con 45 millones de pesos, a la provincia, a más de 3.300 trabajadores, es decir, han llegado a más de 3.300 ayudas económicas, y hasta el momento 240 empresas. Obviamente que en esta situación, teniendo en cuenta que ustedes también están en estado de alerta, entendemos que se va a incrementar la cantidad de inscriptos, empresas y obviamente trabajadores, y bueno, para eso estamos, de nuevo digo que, digamos, mientras esté la necesidad o esté esta situación, la ayuda va a estar, y por eso es que hicimos este régimen simplificado para determinados sectores. Perfecto, Leandro Teica, coordinador del programa Repro, ha sido muy amable por este contacto, y desde Catamarca le enviamos un afectuoso saludo. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos. Hasta luego, buenas tardes.